Dios, 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 Dios. Pero por qué, por qué, por qué, por qué el doctor que lo prohibió. Goza, te vas a tepe, va. Iba yo y mi coche en Veracruz paseando, cuando vi una chica que estaba tocando. Me bajé de coche y me paré a su lado, pues tocaba todo y me dejó asombrado Toca las maracas, también toca el güiro, toca el bajo sexto, toca la corrupción Toca batería, toca la guisa, también toca piano y hasta el salto Toca la trompeta, toca la trompeta Porque el doctor me lo prohibió 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 Es mujer orquesta, le dije a lo hijo Me dio mucho gusto verla conocido Te estoy sonriente pero cariñosa, yo puedo tocarle cualquier otra cosa Toca las maracas, también toca el güiro, toca el bajo sexto, toca el acordeón Toca batería, toca la guitarra, también toca piano y hasta el salto Toca la trompeta Porque el doctor me lo prohibió 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 Y esto, para que tú lo goces Con la maravilla, musica de México ¡Chulio! ¡Chulio! ¡Laf! ¡Laf! ¡Gracias! ¡Gracias! Toca las maracas, también toca el aguino Toca el bajo texto, toca el acordeón Toca batería, toca la guitarra También toca piano y hace el saxofón Toca la trompeta Toca la trompeta en Dios Porque el doctor me lo prohibió 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 Se acabó que pasó, no piensen en eso, no soy nada de eso Pues con la boca, no piensen que respiración artificial, ¿eh? Me pasó, ok En estos momentos viene llegando el helicóptero Que nos va a llevar Que permanezcan tocando Ok, háganos con más y esto es con cariño Algo de lo más reciente de Junior Clan Del señor Lisandro Mesa Dedicado con cariño para el pajonudo 2 Operador de la unidad móvil De los Junior Clan El amor ¡Vaya chiquiriqui! Porque no permites que me acerque a ti Te invito esta noche, vamos a salir Nunca me equivoco y sé que tú me gustas Anhelo los besos de tu dulce boca Pero yo no quiero que existan testigos Que no esté presente ni el mejor amigo El día que por fin se me llegue el momento Para demostrarte lo que yo te quiero El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor Cuando llegue el día, qué feliz momento De tener en casa lo que yo más quiero Va a cantar alegre, feliz y contento Porque tengo reina en mi apartamento Porque tengo cerca lo que yo más quiero Linda muñequita, dueña de mi afecto Qué linda la dicha, qué feliz momento Para demostrarte lo que yo te quiero El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor Que se oigan esas palmas Eso Todo el mundo aplaudiendo así E esto sea a ti Que caigan las palmas Y que dejen de jugar las bolas de bolsillo Arriba las manos Que suenen las veces llenas El amor, el amor El amor, el amor, el amor Se llama, dime, ¿qué te pasa? Dime qué te pasa morenita del alma Dime qué te pasa pero dímelo ya Dime qué te pasa morenita del alma Dime qué te pasa pero dímelo ya Dímelo, ¿qué te está pasando? Cuéntame, ¿por qué estás cambiando? No dejes que muera ese amor divino Que nos prometimos otra ilusión Dime qué te pasa morenita del alma Dime qué te pasa pero dímelo ya Dime qué te pasa morenita del alma Dime qué te pasa pero dímelo ya De morena morrita del alma Dime qué te pasa morenita del alma Dime qué te pasa morenita del alma Dime qué te pasa morenita del alma Dime qué te pasa pero dímelo ya Dímelo, ¿qué te está pasando? Cuéntame, ¿por qué estás cambiando? Cuéntame, ¿por qué estás cambiando? No dejes que muera ese amor divino Que nos prometimos otra ilusión Dime qué te pasa morenita del alma Dime qué te pasa pero dímelo ya Dime morena, ¿por qué? Dime qué te pasa morenita del alma Dime qué te pasa pero dímelo ya Dime morena, ¿por qué? Dime qué te pasa morenita del alma Dime qué te pasa más 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 Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' Guaracha Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' Guaracha Pues te1o-o-o-o-o-o... 3 startsивает Que me te pasa más Dime qué te pasa más Dime qué te pasa más Para el monte me voy, porque contento estoy Sabor, sabor, tijol Y se fue Este es el sabor tropical El sabor de Junior Clark 17 años de carrera artística 17 años de profesionalismo Con todos ustedes Llevándoles los grandes temas Los grandes temas de hoy De ayer Y ya tenemos lo que va a salir en el mes de diciembre Eso es una sorpresa que hoy No se les vamos a poder dejar Y ya cansado de aguantar Tus traiciones y mentiras Decidí otra golpear Como te lo merecías Ahora todo va a cambiar Y el amor que te pedía Para un tramo que será Buscaré una nueva vida Ahora recibirás Tanto que me dices Te vas a recordar Y llorarás muy triste Te vas a reprochar Proceder con parte Y no regresar Pero ya será muy tarde Mi contragolpe será El que te va a hacer llorar Mi contragolpe A ti será Mi contragolpe Será El que te va a hacer llorar Vas a pagarme Por haber actuado Sufre Sufre ¡Vaya la Blanca! ¡Chino! 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 Mi contragolpe Será El que te va a hacer llorar Mi contragolpe Para ti será Mi contragolpe Será El que te va a hacer llorar Vas a pagarme Por haber actuado Mal ¡Chino! ¡Rico! ¡Quiero sabor! ¡Quiero sabor! ¡Quiero sabor! ¡Quiero sabor! ¡Quiero sabor! Mi contragolpe será el que te va a hacer llorar Mi contragolpe para ti será fatal Mi contragolpe será el que te va a hacer llorar Vas a pagarme por haber actuado mal Ahí se fue nada más, gracias, muy gentiles Eso es todo, claro que sí Esos aplausos fuertes, que se oigan para el señor Tomás Bielma Y la señora Rosalía Gutiérrez de Bielma Mayordomos de las fiestas en honor de San Judas Tadeo Y por lo que hoy estamos todos reunidos aquí Disfrutando de esta tarde bonita Una tarde con un calor así, con sabor a Veracruz Y estamos aquí en Tehuantefé con muchas ganas de divertirnos De disfrutar con ustedes los mejores momentos Que el divino creador del universo nos permite llevarles momento a momento Minuto a minuto El señor Salvador García, del gran Chavito Se llama Agua Clara Para ti, Tehuantefé Gózala con mi cancillo Ya se ve mi amor, allá por el horizonte Cruzando el río por la ribera viene cantando Y en esta canción, sus ojos se ven brillando Se ven brillando porque hace tiempo me está esperando En el agua clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada En el agua clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada Y esto es De Chava Arriba el vento Gracias Gracias Capitán Ya se ve mi amor, allá por el horizonte Cruzando el río por la ribera viene cantando Y en esta canción, sus ojos se ven brillando Se ven brillando porque hace tiempo me está esperando En el agua clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada En el agua clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada Amiga, me dejaste con las ganas. En el agua clara, cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba, besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada. En el agua clara, cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba, besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada. Y que te sigas muriendo, sergador. Amiga, me dejaste con las ganas. En el agua clara, cuando con ella jugaba, cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada. Amiga, me dejaste con las ganas. 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 Con lástima yo le canto, esa cumbia pa' la negra Tanto habla de honradez, y es palma la cuna culera Negra, no me des la rabia, si te desprecio, busco otro cariño, que estoy ocupado Negra, no me des la rabia, si te desprecio, busco otro cariño, que estoy ocupado Mira que bonito tiene, el chinito a los ojitos, cuando me da mila, yo me voy a poner colguito Yo me casaré contigo, yo de la iglesia de cartón, porque yo te quiero un mundo negra Negra de mi corazón, como que era un palazón, a los ojitos, a las rejas Yo te quiero un mundo negra, con esos ojitos lindos Tú me tienes hechizado, con ese huequito lindo Te daré toda mi vida, nena, pa' que te quede conmigo Qué lindo es Chiri, Chichino, pero qué bueno es Chiri, Chichino Atilibu, Atilibu, Chichino, pero qué bueno es Chiri, Chichino Él y González, y su amor al tiempo Chichino, pero qué bueno es Chichino Chichino, pero qué bueno es Chichino, pero qué bueno es Chichino Chichino, pero qué bueno es Chichino, pero qué bueno es Chichino, pero qué bueno es Chichino Recuerda las herramientas que el cielo se va a caer Ahorita va a llover, ahorita va a llover Ahorita va a llover, ahorita va a llover Ahorita va a llover, ahorita va a llover Ahorita va a llover, ahorita va a llover, ahorita va a llover, ahorita va a llover Ahorita va a llover, ahorita va a llover, ahorita va a llover, ahorita va a llover Ahorita va a llover, ahorita va a llover, ahorita va a llover Dame, dame, dame un besito De tu boca roja, bonita Y vuelve, Eli ¡Vaya! ¡Centello! ¡Muágalo, muágalo! ¡Eso! Y este es el pasito de Teo Morales ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Rica, rica, rica! ¡Eso! ¡Eso! Y con ustedes, Roberto Enchino Gutiérrez Y su pasito como avistador ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, hey, hey! ¡Ah! Y si de pasito se trata, allá en las alturas El más gordito de todos El civil también es Riberito ¡Y miren cómo lo mueve! ¡Ay, hey! ¡Gracias! 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 Pa' mirar los duelos, preparé candela, pa' mirar los duelos Todos los pegritos que quieran bailar, venga a la pieza caramba para vacilar Pa' mirar los duelos, preparé candela, pa' mirar los duelos No me queman los cuero, mamá yo quiero candela, 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 candela Pa' mirar los duelos, preparé candela, pa' mirar los duelos Toma y mi comen, tienen carentura Toma y mi comen, tienen carentura Si mi comen, los llevamos a la sepultura Si mi comen, los llevamos a la sepultura Ay, 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 mi tres, mi tres sin aquel que Para bailar bonito, ay, con mi tres, yo soy el primero Para bailar bonito, ay, con mi tres, yo soy el primero Vendos, penas y rabia Ay, 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 ay Mi pecho, mi pecho, mi pecho, mi pecho despedalador No fuera tan desgraciado No fuera tan desgraciado Ay, 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 ay Ya no sé de su molestia Ya no sé de su molestia Ya no soy su amante, yo Y llegó Chiquirriquí Ojos azules, olor de cielo Tienes a negra para olvidar Ojos azules, olor de cielo Tienes a güera para olvidar Que dolor, que conciencia Tienes a negra para olvidar Que dolor, que conciencia Tienes a güera para olvidar Vamos a escuchar Otro de nuestros más recientes temas Esta es Inspiración y creación del Señor de la Guitarra De Eli González Se inspiró No sé por qué Dicen que en Comitancillo Eh, yo no sé por qué De ahí salió esto Y se llama Como el agua En las manos Ven, ven mujer ¿Qué quiero decirte? Ven, ven mujer Quiero decirte que tu amor Es fugace y seguro hoy Como el agua en las manos que se va Yo te doy todo el amor que puede dar Un hombre que se enamoró Pero tú no comprendes mi pasión Este amor que yo siento por ti, mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta, ya verás Hoy tendrás Toda la oportunidad De quererme como yo a ti Tú sabes y desprecias mi corazón Y en sabor Y en sabor Yo te quiero No sé por qué Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás que la vida me enseña hoy Que debo avanzar reservar Quiero rogarle jamás Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás que la vida me enseña hoy Que debo avanzar reservar Pero rogarle jamás Gracias fiquitiles Muy amables Como aplauden por Dios Se ve que estamos de mucho ambiente Con mucha alegría Y con este calorcito sabroso y bonito Nuestra fiesta grande Y esto es para que tú lo goces Paisanos Y te invitamos A nuestra fiesta grande A nuestra fiesta grande Y unión grande y vida A que cantemos juntos Con ritmo y alegría A recordar canciones Y ayer jamás Y ayer jamás se olvidan Aquellas emociones Hermosas de la vida A todos los mayores También a los menores Niñas, adolescentes Amigos y parientes Para los abuelitos Y los tiernos nietitos Para los profesores A jueces y doctores A todos los presentes Mierosos y valientes A los legisladores También al presidente Para los bailadores Para los cumbianeros También a los rockeros De todo corazón A nuestra fiesta grande Juniors Te invitan Que todos disfrutemos Y juntos cantemos Para recordar Cuidado con el gavilán Cuidado, no te dejes ver Cuidado con el gavilán Cuidado, no te dejes ver Ten cuidado muchacha Que el gavilán Te quiere comer Ten cuidado muchacha Que el gavilán Te quiere comer Ese gavilán un día Se lo comió el camaleón Y en noches de carnaval Y en noches de carnaval Cuando llega Cuando llega a su casa Como le hace paloma La paloma Y compa Cuando llega a su casa Arrogante Susana Checa Abriendo y compa Y por la puerta Y le hace Y le hace Y le hace ¿Enamorado de quien? Está enamorado de quien? Está enamorado de la paloma Navegando y compa La paloma De amores de chiquichanga Y era la piragua De Guillermo Cubilla Y era la piragua Y era la piragua De Guillermo Cubilla Y era la piragua Y era la piragua Y era la piragua De Guillermo Cubilla Y era la piragua Y era la piragua Suena la gaita Y con ella Baila Teresa la Bella Suena la gaita Y con ella Baila Teresa la Bella Unos pasitos pa' acá Y tú la bailas como ella Unos pasitos pa' acá Y tú la bailas como ella Baila gaita Bien costeña Baila gaita Bien costeña Baila gaita Bien costeña Baila gaita Bien costeña Esta es la sabrosura De los juniors La caluchina Baila gaita Bien costeña Baila gaita Bien costeña Baila gaita Baila gaita Bien costeña Bien costeña Baila gaita Baila gaita Baila gaita Baila gaita Baila gaita Baila gaita Dime negra Y me negra Dime que te besode A la orilla de la páliza Dime negra Dime negra Que te besode A la orilla de la páliza Si tu madre Tomo la culpa Que la justicia No hiciera na' Si tu madre Tomo la culpa Que la justicia No hiciera na' Ea, a la orilla de la paliza 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 Échate una, compa Oye, chino, ¿qué pasa, eh? Ey, culebra, ¿qué más está? ¿Ya la viste? ¿Cómo está? Ey, culebra, ay, culebra ¡Ay, rico, rico! Siénteme el ritmo ¡Ey! Tú me, tú me, tú me, tú me, tú me ¡Ay, culebra! ¿Qué pasó? ¿Cómo ves eso, eh? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves, culebra? La ruana Que me regaló mi hermana La traje de la sabana Es azul y me enganana Me la llevo a la cumbia, más No me importa lo que digan Yo solo quiero carana La ruana La ruana La reina más colombiana Oye, chino, 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 chino Májelo, májelo, májelo Pero mira que chava Así como empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Así como empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Tirándose piedritas por la quebrada Así como empezaron papá y mamá Así como empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Sapo, asesino Va a matar, matar, matar Hay que planificar Moja, letra, nacho Que blaquito está quedando mi amiguito chavodía Le prendieron cuatro velas, le hicieron la brujería Le prendieron cuatro velas, le hicieron la brujería Esta gaita de la bruja la andan cantando por ahí Yo nunca creí en las brujas, pero que las hay, las hay Yo nunca creí en las brujas, pero que las hay, las hay Le prendieron buata y grita la andan cantando de la Childah Ba�antica y apostatorio para bailar de vías Highta ha que lo que no pase Hoy tan gaita lo hat amiguito chavodía Ba�antica y apostffee perís Lo que Timote Quachę de Quielo Dale, dale la Bullita Dale, ¡ba seguir gozando! Dale, ¡estás sabrosita! Dale, ¡estás sabrosita! Dale, ¡que se está acabando! Dale, ¡da le puetita! Dale, ¡ba seguir gozando! Dale, ¡estás sabrosita! Dale, ¡cés perdón! Y la trompeta la toca el popular de Eo De Diosero Y la trompeta la toca el popular de Eo Que suene, que suene esas palmas Llevando el ritmo, llevando el ritmo Para que esto no se acabe Arriba las manos No se oye, no se oye, no se oye nada Ahí va, ahí va Más fuerte, más fuerte A ver, Totolapan No se oye Eso, eso Pues continuamos con ustedes Porque la trompeta la sigue tocando ¡Sulterio! Y la trompeta la sigue tocando mi compadre Eo ¡Vaya piñata! ¡Vaya Diego! ¡Vaya! 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 Y esto fue ¡Vaya! 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 Amigas, extranjamos y caballeros Hemos concluido nuestro primer set musical Pero regresaremos con más energía Y más música Y más ánimo para todos ustedes Mientras tanto Los dejamos bailando y gozando Con el ritmo Formidable de Los Los Summers Los Los 到 Cooper Gracias por ver el video